Que lo que es mi gente, el día de hoy, vamos a ver que sale de este video Pero mañana nos vamos a ver un tour Y nada, vamos a grabar, a ver que sale de esto Y acompáñenme en esa travesía Así que, vamos a ver que lo que es Ok, andamos en el sur Porque no lo vamos a comprar de cómper Mándale, dice el sector de precios Yo puse eso debajo, de donde no es el sector de precios Eliana siendo Eliana Pero ahorita ¿Cuánto panela hay de ahí? 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 Son cinco Ah, pues ya Empezó el vlog La 1131 Y nosotros no tenemos Bueno, yo no tengo sueño De que tú tienes sueño, pero Ustedes ver Va, 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 va Va Ay, Dios Señora, la muerte No puedo, te amo Ok, señora Aquí ya son como las dos y media Más o menos Y ya nosotros estábamos listas Para irnos Y estábamos terminando De arreglar Todo lo que teníamos que hacer Mientras yo estaba grabando Porque así es la vida Aquí estaba yo Entrando algunas cosas Estas las que compramos En el súper Para llevar Chuchar y apuros Eso es lo que uno come Y cuando uno está Mantido en piscina Eso es lo que uno Mane da hambre Y ahí estaba yo Entrando todo lo que Nos íbamos a llevar Y dividiendo cada cosa En bulto Porque era demasiada cosa Nos van a gustar Ay, el tipo llegó Nada Que sea lo que yo aquí Cogían Ahora sí Viene lo chido Ya estamos aquí En la agua Ya nos tequearon Y todo Y nada Ahora vamos a Beber un brinde Que yo le hago Acabas y nadie nos va a ver Así que nada Acompáñanos en este día Yo sé que no me voy a tener Bastante Porque es bastante Lo va a ver Eso es Sí 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 No, esa bomba no me está... Ok. La bandita de desayuno. La bandita de desayuno. Ah, aquí. A ver que no le da frío. Es frío. No, no, no. ¿Quién me ponen? No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡What the fuck! ¡A Santa Fe! ¡A Santa Fe! ¡Cali! Esto no lo describe Lo que uno ve por foto, de verdad De verdad De verdad, no hace justicia a nadie En plan, día de día Va, va, va Llegó la que la prende ¡Gracias! 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 Nos gustaron de Santa Fe Porque es que no pueden contarte ¿Cuándo que vamos ahora? ¿Cuándo? ¡Colombia! ¿Cuándo que vamos? Ah, para la laguna Eh, la laguna Hay toboganes Es mentira ¡Vamos para Colombia! Señoras y señores Están buscando unos parceros ¿Una parcera? ¿Qué le dicen? ¡Ay, más rico! ¡Gracias! ¡Mentira! ¿Cuándo que vamos ahora? Otra laguna ¡Colombia! ¡Mentira! ¡Colombia! ¡Colombia! Señora, entonces, la laguna Hay tobogán No sé yo No hay que hacer ¿O qué? Así que Por eso seguimos con esta guía Por eso seguimos con esta guía ¿Por qué me lo van a quitar? Ya te lo damos Ah, sí Me lo va a pegar otra vez Te voy a nacer aquí ¡Vamos! 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 Pues sí, como les seguía diciendo Nosotros estamos en Colombia ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! Y... Y... Y pues sí, estamos en Colombia O sea, quieren que venir para Colombia Claro, a ver todo esto Sí Colombia ¿Está en Colombia? Ok Ok Ok, señora Aquí empezamos ya todo lo que es juego Así que prepárense para reírse Porque tripas me faltaron a mí para yo reírme ¿Si? ¿Si? ¿SuscríbeteSichote? ¿Si? 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 ¡Uno, Dios mío! Se reírme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo están las muchachitas? ¡Ay no! ¿Cómo está la experiencia? ¡Ay no! ¡Ay! ¡Yo me estoy muriendo! Miren quejándose por eso señores ¡Ah! ¡Alo tú! ¡Claro! ¡Alo tú! ¡Alo tú! ¡Alo tú! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Estoy muerto. Hice ejercicio de dormir. ¡Vete a tocarla! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, que ya vino seis caras! ¡No! ¡No! ¡Sí, está caliente! ¡Sí, está caliente! ¡Sí, está caliente! ¡¿Eh?! ¡Sí, está caliente! ¡Ah! ¡Sí, está caliente! ¡No! ¡No! Pero... ¡Pero! ¡Pero! Vamos a ver qué es lo que es con la sombrilla. ¡No! 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 Es de Doña Blanca. Pero la casita no es blanca. Es rosada. ¿Verdad? ¡Claro! Y... ¡Es lo que está loca! Yo le digo que estamos en Colombia. ¡Para la sombrilla! Y... ¡Para la heladería! ¡Sí! ¡Buara vez! ¡Ah! ¡Pero ya vino preparada para la guerra! ¡Vamos a ver qué los que! ¡Claro! Esto parece como... Esto se parece a la zona colonial. Sí, ella dijo eso, que se parece a la zona colonial. ¡Vamos a Barcelona! ¡Soy harta caminar! ¡Gracias! ¡Hehe! ¡Soy harta caminar! ¡Vamos afolk! ¡Sí! «Vamos a Barcelona! ¡Vamos! ¡Vamos a拍a! ¡Vamos a ver! Mi gorita es el fin mariposa. Mi gorita es el fin mariposa.